¡También te están robando! ¡Y tú que estás mirando! ¡También te están robando! ¡A ti que estás mirando! ¡También te están robando! ¡No nos ve! ¡Únete! ¡No nos ve! ¡Únete! ¡No nos ve! ¡Únete! ¡No nos mire! ¡Únete! ¡No nos mire! ¡Únete! Tengo que poner chapa y un chacete. ¿En serio? ¿Cabo? ¡Cabo, caabo! Tiene más policía que manifiestan y detrás la corte real